hola fanáticos en el vídeo de hoy os traigo un sorteo muy especial que espero que os guste a todos vamos a sortear una jaula para vuestros pájaros la jaula es el modelo voltrega 616 que os dejo por ahí un vídeo en el que podéis ver el montaje de esta jaula ya que es una jaula que viene sin montar y la tenemos que montar nosotros mismos y también os explique en otro vídeo cómo podemos distribuirla por dentro y demás para que podáis ver también un pájaro dentro y veáis en proporción cómo quedaría esa jaula aunque ya os digo es una jaula grande muy espaciosa en la que tenéis espacio para meter unos pocos agapornis una pareja de ninfas o cualquier sitácida pequeña a los más grandes ya no es lo suficientemente grande pero es una gran jaula es un sorteo totalmente gratuito lo único que tenéis que hacer para participar es dejar un comentario en este vídeo diciendo lo que sea como cualquier cosa que pongáis entraís en el sorteo y tenéis que estar suscritos al canal vale y por supuesto tenéis que tener en el momento en el que realizamos el sorteo las suscripciones visibles para que yo pueda ir a comprobar que efectivamente estéis suscritos al canal y si es así y os ha tocado os llevaréis este magnífico premio el sorteo es válido solo para españa península vale con desgracia todavía no vamos a hacer sorteos fuera de aquí así que mucha suerte a todos los que queréis participar y prometo que intentaré hacer sorteos a nivel internacional aunque es complicado ya veremos cómo nos las ingeniamos también que aprovechar para anunciaros que el sorteo que habíamos realizado o asociado en el cual teníamos que cumplir una serie de objetivos como llegar a los cuatro mil suscriptores en youtube suscriptores en twitter en facebook en instagram va a ser cancelado por el siguiente motivo veo muy difícil que se cumplan todas esas condiciones al mismo tiempo culpa mía no lo hemos enfocado de la mejor manera entonces para compensar lo que voy a hacer es próximos sorteos específicos de la red social es decir un sorteo solo para instagram para los que estéis solo para youtube como es este y así en cada red social para que los que tengáis más de una red social tener las posibilidades de ganar y sea más fácil cumplir los objetivos y sea más fácil digamos seleccionar a los que han comentado en un sitio en otro entonces vamos por un sorteo individual en cada red social y el primero es este de youtube como os digo es una jaula magnífica es un gran sorteo es un gran premio así que anímate a participar lo dicho sólo necesitáis un comentario y estar suscritos al canal y por supuesto compartirlo para que llegue al mayor número de gente y cualquier amigo o conocido o familiar que tengáis que entre y que comente que eso os va a ayudar a tener más posibilidades de que si le toca a él os lo pueda dar a vosotros así que ya sabéis pronto anunciaremos más sospechos en otras redes sociales así que estar atentos y seguirnos en instagram facebook twitter por supuesto suscribiros aquí a youtube así que que tengáis mucha suerte un saludo gracias por ver el vídeo ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice youtube que es el que más te va a gustar así que venga dadlo rápido venga dale 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 adiós 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 adiós